... Los participantes en la multitudinaria marcha celebrada este domingo en Barcelona lo tienen claro, irán a votar en las elecciones autonómicas, eso es lo que han pedido también los políticos que han acudido a la manifestación como Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, que ha dicho que es necesario empezar una nueva etapa con un gobierno que respete a todos los catalanes. Hoy tenemos fecha, el 21 de diciembre hay que votar en masa, y yo estoy convencido que seremos más los catalanes que defendemos la Unión, que los que defienden la separación. Es nuestra gran oportunidad después de 35 años de nacionalismo, ahora nos toca a nosotros, ahora ha llegado nuestro momento y Ciudadanos está preparado para ello. Los asistentes rechazan la declaración de independencia proclamada por el Parlamento catalán, algo que no se ha preparado de la noche a la mañana.